gente como andan le voy a mostrar armar un aromatizante olor a café bueno esto es fácil sencillo de armar su casa olerá muy rico a café van a necesitar un pote chico donde van a armar el aromatizante van a necesitar café que viene para colar también un poco de alcohol y un poco de agua bueno gente ahí les muestro armar este aromatizante bueno gente van a agarrar una cucharada sopera van a sacar una cucharada y media de café bueno van a agregar una cucharada y media de alcohol agregan la cucharada y media de alcohol bueno y agregan una cucharada de agua gente agregan la cucharada de agua bueno el alcohol ayudará al café que su aroma se expanda más fuerte sobre la casa y el agua hará que el alcohol no se evapore fácilmente bueno gente después agarran un cuchillo o algo mezclan todo esto que le metimos lo mezclan y ya está listo para que lo pongan en cualquier parte de su casa y verán el rico aroma que tendrán a café bueno gente fácil y sencillo de hacer espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscríbanse y nos veremos en un próximo vídeo